Hola, aquí estoy con un nuevo Showcase y esta vez quería compartir con vosotros la primera miniatura que he pintado para Silver Tower, se trata del Tenable Shard, una figura de uno de los héroes que aparecen en el juego. Así que aquí tenemos la primera miniatura, este mes de agosto intentaré dedicarme a pintar la caja de Silver Tower, ya he pintado bastantes de los horrores, cuando estén todos los horrores pintados también les voy a hacer un Showcase, así que vais a ir viendo durante este verano las diferentes miniaturas de Silver Tower. Lo interesante de pintar este tipo de miniaturas es que tienes mucha variedad de tipo de miniaturas, no es como un ejército que siempre estás pintando el mismo tipo de miniaturas, sino que vamos a ver diferentes tipos. Pues ahora estamos en este que es como un Nerf Oscuro, el siguiente que voy a hacer es el Miss Weaver Sai, y pronto estará también, espero que esté la semana que viene, finales de esta semana, semana que viene listo para el Showcase. Así que espero que os guste lo que vais viendo, y espero que os guste lo que estáis en el canal, y por favor no olvidéis comentar, decidme si os ha gustado o no os ha gustado, y si tenéis cualquier propuesta para el canal, siempre estoy abierto a vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestra visita, y espero seguiros viendo por este canal. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!